Bien amado, un aplauso para nuestro tecno casco. Amanecer, noche amanecer, que ya tengo frío, noche amanecer. Cuando el campesino deja su oído en la madrugada, en medio del frío, lo coge la noche y te regreso al nido, hay una tormenta en medio camino. Amanecer, noche amanecer, que me estoy mojando, noche amanecer. Amanecer, noche amanecer, que ya tengo frío, noche amanecer. Amanecer, noche amanecer. Cuando el conductor en la carretera, de radio al sol, cuando el día noche es calor, cuando el día de la carretera, de radio al sol, cuando el día de la carretera. Cuando el día de la carretera, de radio al sol, cuando el día de la carretera. Amanecer, noche amanecer, que me estoy mojando, noche amanecer. Amanecer, noche a amanecer, que ya tengo frío, noche a amanecer. Dale, rey. El rey de la paleta. Dota, Riqui. Cuando el pecador, en medio de bar, entiende a sus redes, se pone a pensar. Si es de madrugada, y aún sin regresar, tan manuzada, se pone a pensar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video